Soy Adela Sánchez Rodríguez, mi niña es Dulce María Sánchez Rodríguez. Cuando mi niña nació, el doctor me dijo que tenía parálisis cerebral y no iba a caminar, nada más era mejor sentarse. No lo compraban por lo mismo, de que es carita su silla de ella, y los bajos recursos no se los poníamos a comprar. Las personas que me han visto me decían que pedía yo apoyo en el DIF y yo pues nunca creí que en el DIF me iban a dar ese apoyo. Apoya mucho el DIF y gracias a ellos vamos a seguir adelante con mis niños. Muchas gracias por acercarte y por confiar en nosotros. Esperemos que esto te ayude mucho para moverla, llevarla, traerla, que les facilite su vida diaria. DIF Municipal Puebla, construyendo familias.